Este lunes, la UPT se dio a conocer la resolución mediante la cual suspende actividades académicas durante la semana del 14 al 19 de diciembre, calendario 2020, en la sede central de Tunjas y como en las otras ciudades en las que hace presencia. Esta decisión la tomó el Consejo Académico, teniendo en cuenta la determinación del estudiantado de mantener cese de actividades según indica la resolución. Frente a este hecho, NCT Noticias habló con estudiantes que adelantan un plantón y protestas en la entrada principal de la universidad en Tunja. Por otra parte, lo que están haciendo es desarticular el movimiento estudiantil al mandarnos a vacaciones. Y otra de las consecuencias que hay a partir de la suspensión es que están cancelando el semestre de contrato de varios profesores y profesoras ocasionales y catedráticos. Estos estudiantes completaron ocho días acampando frente a la UPTC Tunja y aducen que irán a la Asamblea General. Es eso lo que nos demuestra es que la universidad está haciendo total caso omiso a las exigencias que tenemos y por lo tanto nos vamos a reunir en la Asamblea General UPTCista el día de mañana para definir qué vamos a hacer, cómo vamos a continuar con el mecanismo de presión, cómo nos vamos a seguir movilizando, también teniendo los tiempos, que ya estamos en diciembre, que va a acabar el año. ¿Pero qué es lo que piden los estudiantes? Estamos exigiendo matrícula cero universal, eso quiere decir que el acceso sea gratuito para todas las personas y también exigiendo garantías de permanencia académicas y de bienestar. Eso tiene que ver todo con la ruta, los protocolos de atención a violencias basadas en género, la atención psicosocial, diferentes garantías de residencias alrededor de las prácticas. Son muchas las problemáticas que estamos atravesando en este momento. Son cerca de 25.000 universitarios que tiene la UPTC de carreras presenciales y a distancia que se verían afectados por la suspensión de clases. Entre tanto, líderes estudiantiles aducen que necesitan matrícula cero no solo para jóvenes de estratos 1 y 2, sino para los estratos 3 y 4 cuyas familias atravesarían crisis financieras generadas por el COVID-19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!